no y malo no me que ya hemos quitado como dije antes de mente a los mensajes los los tornillos cogemos aquí en los laterales abrimos un poco hasta que se vaya aflojando y moviendo con mucho cuidado y no tiréis la cámara ahora hacia arriba porque tienen los cables como dije anteriormente vamos a levantar vamos a situar donde están los cables vamos a quitar el cable de flexo con mucho cuidadito que no apartamos nada vale hemos quitado uno aquí para que lo veáis en este interior vamos a agarrar la cámara y aquí falta otro vale tiramos hacia atrás y pulsamos el clic vale ya tenemos ahí quitado lo que es la cámara aportamos la cámara con mucho cuidadito y ahora tenemos que quitar los tornillos de la carcasa de acuerdo y luego lo último quitamos los tornillos de las patas para una vez que tengamos todos los tornillos de la carcasa quitados procedemos a quitar lo que son los cables tened en cuenta que aquí también van dos tornillos que actualmente ahora mismo no están vale porque ya fue reparado y parece que como fue abierto no estaban malo aunque así se lo vamos se lo voy a colocar ahora los tornillos así que bueno vamos a quitar estos 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 de aquí vale y este de aquí estos tornillos pequeñitos con un destornillador que tenga levantado la punta veis porque son muy pequeñitos y se pueden meter para adentro y luego para buscarlo como vemos uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro estos locales que van hacia cada hacia cada lado aquí vemos que también están totalmente quitados ahí están totalmente quitados pero bueno vamos a intentar solucionarlo entonces como dije anteriormente vamos a quitar los tornillos de la casa y continuamos con el vídeo ok una vez ya como dicho anteriormente quitar todos los tornillos tenemos que proceder a quitar estas pequeñas tapas ponemos algo subimos hacia arriba quitamos el trozo de plástico encontramos tres tornillos en los cuales agarran el motor vale pero también agarran esta tapa junto con la de abajo entonces tenemos que proceder a quitar los tornillos de aquí los tornillos los quitamos y veréis que ya la tapa por aquí por este lado ya se abre vale y así con los tres motores vale quitamos los tornillos aquí está vale y ya esta tapa ya estaría suelta y junto el motor aquí ya hemos quitado la tapa con mucho cuidado como veis vamos a localizar los cables y lo que son las patas vamos a coger vamos a coger abrir la tapa las patas nuevas vamos a localizar las patas de que del lado son cada una veis aquí y vamos a localizar los cables vamos a ir por una primero vemos que aquí tenemos el cable este y este por aquí de acuerdo tenéis que fijaros donde estén los conectores sabemos que aquí tenemos este conector de acuerdo y aquí tenemos otro conector no confundáis y pongáis las las tapas el lado contrario de acuerdo así vemos que aquí tenemos un carlet gris y aquí uno negro buscamos el que tenemos gris este gris y este gris así que ésta no sería gris y este negro entonces esta pata vale sabemos que viene para este lugar entonces como se han partido las tapas igualmente tenemos las tapas las patas personal entonces tenemos que reparar primero estos clips de aquí de acuerdo que se han partido que son esto que si os lo puedo enseñar mira tengo por aquí la fichita y os lo voy a enseñar para que veáis lo que se ha partido un segundito que lo voy a buscar y os lo enseño ya de camino que es lo que hay que soldar aquí están vale de acuerdo vamos aquí cogemos este esto no es esto son los que se han partido que van incrustado aquí básicamente se pongo aquí uno se va a romper entonces lo podemos modificar arreglar con poner uno más uno más grueso y darle con calor pero como ya está tan tan gastado tenemos que solucionarlo quitando el suyo original y pegándolo por dentro de la mejor manera como veis es como este directamente pero este ya está todo hecho polvo y es un poco más largo entonces vamos a buscar uno de la misma del mismo tamaño ponerlo aquí y rellenarlo con pegues este cablecito está en buen estado no se ha partido así que vamos a coger en vez de quitar el cable realmente de lo que sería la pata del drone lo más fácil para no estar pegando otra vez todos los cables por aquí vale es coger, quitar el cable de aquí y conectar este de aquí justamente de la pata vale entonces voy a hacer así voy a quitar el cable como veis este y voy a quitar el cable este de aquí también a la hora de ponerlo es un poco más complicado pero para mí se me hace mucho más sencillo cambiar este cable ¿de acuerdo? porque los cables estos normalmente no se parten a no ser que lo hayas partido o sea que se haya cortado entonces vamos a coger a quitar los tornillos de la pata vamos a quitarlo de aquí está muy duro bueno este ahí está entonces vamos a quitarlo de aquí quitamos los dos tornillos de este lado quitamos los dos tornillos de los otros lados y con las mismas los vamos a colocar lo que es la pata nueva ¿vale? y luego colocamos estos clips o los colocamos primero y luego ponemos los dos tornillos de las patas ¿vale? entonces una vez que cogemos tiramos la pata quitada como veis los cables aquí ¿de acuerdo? entonces vamos a coger quitar el cable este de aquí de este lateral con mucho cuidadito este quitamos hacia un lado quitamos este hacia otro lado vamos a meter este cable y colocamos este cable primero que es el más difícil de colocar un poco complicado pero tenéis que tener maña, tranquilidad, paciencia un poquito para colocar el cable de la mejor manera que podáis trabajar lo colocáis cogemos una pincha o algo pero bueno vamos a intentar conectar el cable de la posición exacta bueno vamos a colocar este cable este cable y este cable en sus respectivos sitios ¿de acuerdo? una vez eso cerramos la patita por aquí cerramos esta patita y recortar pegar esta pieza aquí para que el segundo tornillo tornillo funcione ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? una vez que ya tenemos la pata puesta como veis aquí ya podemos poner las tapas o esperamos vamos a proceder con lo mismo con este lado vamos a coger a quitar los cables de la pata de la pata izquierda aquí quitamos también el cable gris el cable gris sale para atrás ¿vale? este cable que tenemos aquí sale hacia atrás no hacia abajo sino hacia atrás un pequeño clip entonces ahora cogemos quitamos los tornillos y procedemos a hacer lo mismo colocamos cable negro gris y cable gris de conectores y ponemos las patas también ¿de acuerdo? así que vamos así bueno una vez que ya hemos puesto las patas y las tenemos todas agarradas vamos a poner las pequeñas patitas laterales vamos a darle la vuelta esta por aquí la agarramos ahí esta por el otro lateral y así ponemos todas las patas todos los los clisoportes lo que tienen ahí está y podemos esta última comprobamos que los cables estén todos correctamente os explico el drone se abre simplemente si tenemos que cambiar el caso de los cables ¿vale? entonces aprovecho el tutorial para que ya lo supierais entonces en caso de que solo tengáis que cambiar lo que son las patas simplemente quitáis las tapas de los laterales quitáis los tornillos de las tapas de las patas quitáis las patas desconectáis este cable y los otros cables que traen de la pata cambiáis las nuevas y simplemente no hace falta abrir el drone ¿vale? ni quitar la cámara ni nada pero en este caso es bueno también que después de un accidente pues comprobéis que los cables estén correctamente conectados como estos que estaban desconectados medio desconectados del tirón de las patas o algo seguramente pues se desconectarían ¿vale? pero en caso de que no tengáis que abrir el drone cambiar o comprobar nada simplemente quitáis las patas una vez esto cogemos recordad que esta chapita va en este lugar que es para agarrar los cables flex vamos a coger la cámara la colocamos así como veis conectamos estos dos cables este y este que van aquí y aquí vamos a conectarlo esto para guiñe pasamos esto la cámara hacia un lado con mucho cuidado y ponemos el flash la dejamos sobrepuesta ahí cogemos el destornillador de estrella y los tornillos chiquititos negros con un destornillador como dije que se queden los tornillos agarrados esto por aquí disculpad que estaba yo mirando el drone al revés vale la chapita la ponemos aquí ponemos el tornillo aquí vemos que falta otra chapa que va a dar aquí que el cual no está pero se estaba confundido con ese lado ponemos el otro tornillo de acuerdo pasamos la cámara hacia adentro hacemos el clip la llave de L los tornillos chiquititos de L son estos y los colocamos todos aquí los delante los laterales ponemos los tornillos de los motores ponemos el cacho de plástico ponemos luego esto por aquí cerramos y todo correcto y todo perfecto así que bueno espero que os haya seguido de mucho ya sabéis que compartir los vídeos ayudan bastante darle a like por lo que todos los que podáis y como ya sabéis cualquier duda que tengáis podéis escribirlo en este mismo tutorial así que gracias a todos a todos Gracias.